En esta industria las mujeres hemos recorrido un largo camino. Cada vez los indicadores de participación femenina aumentan en importancia y en capacidad de asumir nuevos y grandes retos. Vemos con mucha satisfacción que existen indicadores que dan cuenta del crecimiento de participación de las mujeres en esta industria. De acuerdo al estudio Women in Tech del 2022, el crecimiento de postulaciones de mujeres a posiciones en el sector habría crecido entre un 12 y 51% hasta el año 2021. Por su parte y de acuerdo con cifras de la UNESCO, la participación de mujeres hoy en el sector llega a ser el 30% que es el doble del 2016. Como mujeres líderes en un campo dominado en gran medida por los hombres, debemos promover que las mujeres desde su infancia tengan la posibilidad de superar sus límites y demostrar su talento en diferentes sectores. Las organizaciones han empezado a abrir más espacios inclusivos en los que las mujeres pueden explotar su potencial. Hoy en día ya no existen carreras o trabajos que distingan géneros. Un claro ejemplo es este, el mercado tecnológico. Y es que en diversas posiciones en las organizaciones podemos inspirar a más mujeres a dar el primer paso, a conocer más de la industria y a poner en práctica todos los conocimientos adquiridos durante su formación y experiencia profesional, así como lo he hecho yo durante más de 20 años. De esta forma, el aporte que las mujeres podamos hacer en campos no explorados como la tecnología, será más fácil alcanzar una transformación social. Dentro de los aspectos más importantes es empezar desde la primera etapa escolar a incentivar a las niñas en el uso de las nuevas tecnologías, el conocimiento de las nuevas industrias y la importancia de las TIC en la vida cotidiana. Es necesario derribar los mitos de que son carreras para hombres o que pierden feminidad si se dedican a ellas. Para lograr tener este incentivo es esencial presentar casos como el mío o el de muchas colegas acá en Schneider Electric, quienes hemos trazado un recorrido profesional amplio y exitoso como ejemplos para aquellas niñas que buscan consolidar su futuro profesional en alguna carrera STEM. Asimismo, considero que en los centros educativos deberían tener más clases donde se puedan enfocar las habilidades de las alumnas, como talleres de matemáticas, ciencias, codificación y tecnología, donde puedan poner a prueba sus conocimientos y gustos y crear laboratorios de innovación para incentivar los talentos identificados. Con ello, se establecerían seminarios de práctica que permitan a las universidades captar los mejores talentos y cultivarlos para un futuro profesional en pro del país. Por ejemplo, en Schneider Electric tenemos nuestro programa de Go Green, un concurso global donde jóvenes universitarios pueden postular sus ideas innovadoras enfocadas a soluciones tecnológicas que ayuden a tener un impacto sostenible en el planeta. Hace dos años ganó una dupla colombiana por primera vez en Sudamérica, quienes presentaron una propuesta para hacer que las granjas pesqueras en la comunidad de Bojayá, con poco acceso a la energía, puedan ser mucho más sostenibles y equilibradas para proteger el planeta. El aporte de la industria nace en lograr tener espacios más equitativos, pues si bien, según el Informe Mundial de Brecha de Género del 2020 del Foro Económico Mundial, América Latina y el Igualdad de Género. Muchas empresas multinacionales y países han consolidado estrategias internas para lograr implementar una igualdad de género sin importar el sector ni la profesión que tenga. En Schneider Electric trabajamos desde los comités de diversidad, equidad e inclusión para incrementar la participación y equidad de las mujeres en los diferentes roles. Con ello garantizamos que todos los miembros de la organización tengan un entorno equitativo y apto para desarrollarse desde todos los frentes personal, profesional y emocional. Nuestra organización se ha trazado como objetivo para el 2025 que las mujeres sean tenidas en cuenta para el 50% de todas las nuevas contrataciones, así como también que el 40% hagan parte del equipo de gerentes de primera línea. Igualmente, se ha proyectado que el 30% de los cargos de alta dirección estarán en cabeza de mujeres. Hoy en SAM, el 34% de la fuerza laboral está compuesta por mujeres. Asimismo, nuestro equipo de ventas está conformado en un 29% por mujeres garantizando un entorno equitativo, equilibrado de trabajo. A lo largo de los últimos tres años ha sido emocionante pertenecer y contribuir a una compañía como Schneider Electric, donde combinamos tecnologías para hacer avanzar un mundo en el que aumente la eficiencia y la sostenibilidad. Estoy muy orgullosa del mundo que junto con mis colegas estamos construyendo para las futuras generaciones. Hoy más que nunca siento mi corazón y mi sangre totalmente verde, con el compromiso como mujer líder en la tecnología de cambiar el concepto de liderazgo competitivo por un liderazgo colaborativo y seguir abriendo caminos a las mujeres. Schneider Electric es una compañía abierta a escuchar e implementar ideas innovadoras y disruptivas a empoderar a sus colaboradores, permitirnos aprender todos los días y abrazar las diferencias. Mi inicio en Schneider no fue normal. A los tres meses me encontré con una pandemia, lo que me implicó tener el reto de transformar y adaptarnos a la nueva normalidad. Acelerar la transformación digital se convirtió en nuestro objetivo número uno, donde no necesariamente teníamos los procesos, el mindset, las personas 100% digitales. Partiendo de ahí, iniciamos toda esta transformación de la mano siempre de nuestros clientes y sin dejar a un lado nuestro principal activo, que es el capital humano. Schneider Electric es una compañía con propósito, que desde hace más de 15 años se reinventó en un momento en que pocas organizaciones estaban enfocadas en problemáticas como el cambio climático y la descarbonización de las operaciones. Hoy en día me siento orgullosa de decir que hago parte de una de las compañías más sostenibles del mundo y que ha estado en ese listado por 12 años consecutivos. Y el obtener este tipo de reconocimientos va mucho más allá. También está en nuestra razón de ser, nuestra misión, ayudar a nuestros clientes, proveedores y canales en sus caminos hacia la sostenibilidad a través de tecnologías amigables con el planeta. ¡Gracias!